Buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a este seminario Intercambio de Energía en Smart Grids, Avances y Perspectivas que es organizado en el marco del programa de actividades de la Cátedra Eugenio Méndez de Ocurro del Instituto Politécnico Nacional en su edición 2020. En este caso, este seminario ha sido preparado y coordinado por el doctor Ricardo Mota Palomino, académico del posgrado de Ingeniería Eléctrica de la sección de estudios de posgrado de investigación de la ESIME Zacatenco. Él nos va a hacer favor de moderar todo este seminario, pero antes quisiera comentarles que esta cátedra fue instituida por nuestro instituto en el año 2017 como una estrategia para acercar a nuestra comunidad de la ESIME Zacatenco, en este caso, hacia las temáticas más relevantes y de novedad en las diferentes áreas que cultiva nuestra escuela. En este caso, pues es histórica la tradición de nuestra escuela en materia de ingeniería eléctrica y justamente las Smart Grids pues son un elemento en el que estaremos incursionando de una manera muy intensa en los siguientes años y es muy relevante en ese sentido este seminario que ha sido organizado para acercar a nuestra comunidad con esta nueva tecnología. Les comparto que este seminario está siendo transmitido en esta sala de Zoom, pero también estamos transmitiendo en tiempo real en un canal de YouTube. El seminario tiene varias conferencias, en cada una de ellas los expositores van a realizar la presentación de su tema, de su material, y al final de cada sesión vamos a reservar un espacio para una sesión de preguntas y respuestas donde los interesados podrán enviar las preguntas que quieran plantearles a estos conferencistas. Las preguntas las vamos a recibir en el chat que tenemos tanto en Zoom como en el canal de YouTube. Ustedes escriben sus preguntas ahí y nosotros las vamos a hacer llegar a nuestro conferencista. Entonces, pues sean todos ustedes bienvenidos y voy a cederle la palabra al doctor Ricardo Mota Palomino para que nos haga favor de introducir el seminario y por supuesto que le dé la bienvenida a los distinguidos conferencistas que ha tenido a bien incorporar en este programa. Doctor Ricardo Mota, bienvenido. Tiene usted la palabra. Buenos días. Muchas gracias por la bienvenida del maestro Miguel Sánchez Meraz. Realmente pensamos que es una muy buena oportunidad de interactuar en este tema de las redes inteligentes con un grupo de los mejores especialistas a nivel internacional que hemos logrado conjuntar para este propósito. Como ustedes saben, las redes inteligentes más que un concepto físico realmente es conocido en el mundo internacional que es la cuarta generación de sistemas de suministro de energía y en su origen los sistemas eléctricos como ahora los conocemos nacieron alrededor de centrales de generación aisladas completamente posiblemente con corriente continua suministraban energía a algunos cuantos consumidores privilegiando sobre todo la contaminación ya en el siglo pasado empezaron bueno, con el invento del transformador fue posible transmitir mayores cantidades de energía a distancias más largas y nacieron los empezaron a desarrollarse los sistemas interconectados hace digamos unos 20 años 25 años fuimos testigos de la revolución que generó el convertir la energía eléctrica en un producto comercial con la emergencia de los mercados de energía eléctrica a nivel mundial y finalmente nos encontramos ahora con digamos una competencia mundial para incorporar nuevas tecnologías a los sistemas de suministro eléctrico que es lo que da lugar a estas redes inteligentes y que paradójicamente tienen una mayor actividad a nivel mundial tanto en el área de la distribución de energía eléctrica como en el área de los consumidores la incorporación de electrónica de potencia de sistemas digitales de sistemas de información y sobre todo la incorporación de la generación distribuida en un reconocimiento de que el fluido eléctrico es una un producto costoso y que debe de ser cuidado y mantenido como lo que es como un producto que por ejemplo en el caso de México en un ochenta y cinco por ciento es producto de la quema de hidrocarburos el tener eléctrico disponible para cualquier actividad productiva no debe sorprendernos entonces que ahora nuevamente estemos trabajando codo a codo con los compañeros que desarrollan tecnologías electrónicas tecnologías informáticas para controlar monitorear proteger las redes que suministra energía eléctrica por todo por todo el planeta la primera charla del día de hoy tiene que ver con el estado actual de las redes inteligentes invitado al maestro Alfredo Espinosa Reza quien es ingeniero mecánico electricista en el área de electricidad y electrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México después ingresó en el año 95 como investigador al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias antes Instituto de Investigaciones Eléctricas y en 2015 fue nombrado gerente de gestión integral de procesos desde donde desarrolla e integra sistemas de información en tiempo real para el control de centrales generadoras de energía eléctrica subestaciones y redes de distribución eléctrica se ha especializado en temas de interoperabilidad semántica mediante el uso de modelos de información común para la red eléctrica inteligente Big Data y aplicaciones de inteligencia artificial a procesos de generación transmisión y distribución de energía eléctrica ha realizado proyectos de asistencia capacitación y asesoría para diferentes empresas eléctricas tanto en México como en Argentina Ecuador Colombia y Costa Rica es revisor de la revista Engineering Applications of Artificial Intelligence de Elsevier y de algunos congresos internacionales como el Transmission and Distribution del IEEE ha publicado más de 50 artículos técnicos en diferentes foros y revistas nacionales e internacionales y ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos los dejo a ustedes con el maestro Alfredo Espinosa gracias Alfredo muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos por su asistencia y participación voy a compartir mi pantalla tengo algunas diapositivas preparadas me confirman si se ve muy bien ya lo estamos viendo doctor todo en orden muchas gracias bueno mi mi charla está enfocada un poquito a revisar muy rápidamente el pasado el estado la evolución de las redes inteligentes el estado actual y algo al respecto del futuro las perspectivas al respecto de qué es lo que esperamos ver en los próximos años en el tema de redes eléctricas inteligentes entonces vamos a hacer esta revisión muy rápido la presentación tiene muchas diapositivas pero van a ver que va a ser muy ágil vamos a pasarlas rápidamente y al final pues alguna pregunta con todo gusto trataremos de atenderla vamos a tratar de en esta charla hacer énfasis en las estrategias y tecnologías de la información aplicables a la red eléctrica inteligente que como bien Ricardo lo mencionó pues el concepto es la confluencia de las redes tradicionales eléctricas con los sistemas que le aportan inteligencia al sistema eléctrico de potencia y es lo que vamos a revisar sin hacer demasiado hincapié en la historia porque la verdad es que pues es bien conocido el proceso de evolución de la red eléctrica hacia las redes eléctricas inteligentes al inicio me gusta hacer mucho esta esta reflexión preguntando o haciendo esta pregunta se han se han percatado que hace ya algún tiempo a la fecha ya no tocamos ya no usamos físicamente todo el dinero que gastamos es decir no lo tenemos en la mano no pasa por nuestras manos aquello de de los bonos del ahorro nacional y este ir al banco con un cartoncito para que el cajero escribiera a máquina los el dinero de entrada y salida ya se está abandonando ya es una estrategia obsoleta toda la tecnología nos está absorbiendo cada vez somos más digitales si alguien le pregunto en este momento piensa en un teléfono de juguete porque voy a hacerle un regalo a un niño de 6 a 8 años más o menos que les viene a la mente pensémoslo un segundo si a mí me preguntan y me mandan a comprar un teléfono de juguete pues yo buscaría algo así porque es el tipo de teléfonos de juguete que tuvimos en nuestra época pero en este momento pues un niño de 6 a 8 años no va a saber qué hacer con él la idea que se le viene a la mente es algo así que tenga pantalla digital touch cámara de 50 megapíxeles es más que venga con su reloj inteligente para poder medir la cantidad de pasos que da al día la tecnología está evolucionando de manera vertiginosa finalmente no se han preguntado por qué actualmente las compañías de telefonía celular ofrecen planes de minutos y mensajes ilimitados ya prácticamente cualquier plan de renta de un teléfono los minutos de voz y mensajes ya son ilimitados pero mi pregunta es también cuál es la función principal de un teléfono celular hasta ahora pues es la evolución de la telefonía y al menos desde su origen era comunicarnos a través de voz poco a poco la tecnología fue evolucionando y se fue incursionando en nuestra vida diaria al grado de que en este momento el menor de los valores de un teléfono celular es poderlo usar como teléfono realmente hay muchísimo más valor en otras aplicaciones y funciones en el en su capacidad de hacer llamadas telefónicas bueno algo de antecedentes recordará que ha habido una serie de eventos al respecto de apagones masivos en el mundo entre ellos unos muy conocidos el de Estados Unidos del 2003 y en Italia del 2003 aquí se ven algunas fotos donde de satelitales donde se ve las áreas afectadas muy importante hacia atrás hubo unos también muy importantes en 1965 pero como cada vez hay más población cada vez somos más sensibles a este tipo de situaciones por ejemplo aquí tenemos una vista rápida de algunos de los apagones más importantes o severos en el mundo por ejemplo miren este de la India en 2001 tuvo una duración aproximada de 12 horas pero una afectación a 220 millones de personas por ejemplo este en el 98 el apagón fue de varias semanas a más de 70 mil personas y así podemos seguir revisando por ejemplo este de varias horas 34 millones de personas es decir ha habido afectaciones importantes por falta de energía en diferentes partes del planeta ¿qué ocurre? pues bueno que cada vez tenemos eventos meteorológicos más severos recordarán el huracán Sandy que afectó mucho el área de Nueva York el recientemente huracán Delta que afectó la península de Yucatán y bueno se puede ver algunos de sus efectos que están ocurriendo en nuestra vida cotidiana el usuario está cambiando cada vez tenemos más generación distribuida cada vez tenemos más cargas sensibles digitales y también está apareciendo cada vez más de manera más intensa los vehículos eléctricos cada vez requerimos más capacidad de atender esta nueva estrategia en términos de energía para el usuario pero también el planeta está cambiando en términos de demografía se piensa o se calcula se estima que para el 2030 seremos 8500 millones de personas más o menos esto implica que de 2015 a 2030 subiremos de 7300 millones a 8500 es decir 1200 millones de personas en sólo 15 años es una subida de población o de crecimiento poblacional muy intenso en un lapso relativamente corto obviamente esto implica que la gente va que más gente va a necesitar consumo de energía eléctrica en este mismo sentido pues cada vez los recursos en el planeta son más limitados este es un estudio que hace cada año esta organización Overshot Day al respecto de más o menos en qué fecha del año se agotan los recursos que tiene el planeta para sostener la vida como la llevamos y vean cómo ha evolucionado desde 1970 a la fecha cada vez nos agotamos los recursos más rápidos es decir estamos más cerca de enero ahorita el último año en el último estudio se nota un pequeño respiro que se dio por una subida debido a que tuvimos un menor consumo de recursos naturales pero la fecha aproximada en este momento es el 22 de agosto es decir que de ahí en adelante el consumo sobre los recursos naturales en el planeta y bueno la pregunta directa que aparece es y de México dónde está México más o menos está en este momento por el 17 de agosto es decir muy cerca del promedio y aquí se puede observar aquí está la referencia aquí se puede observar más o menos cómo es el comportamiento de cada uno de los países en el planeta al respecto de cuándo sacaban sus recursos naturales también la red eléctrica está cambiando está evolucionando las redes tradicionales consideraban generación concentrada lujo en un solo sentido y la operación básicamente estaba basada en el conocimiento de su comportamiento histórico es decir un operador de la red eléctrica podía basado en su experiencia y conocimiento realizar la operación ¿por qué? porque todo era digamos conocido el flujo siempre iba en el mismo sentido desde la generación hasta el consumo y el comportamiento o perfil de consumo era relativamente similar en las redes actuales y futuras la generación sigue habiendo generación concentrada está integrándose generación distribuida cada vez de manera más intensa pero ahora también se integran fuentes alternas y renovables y el flujo es en doble sentido la operación por lo tanto ya no puede estar basada en el comportamiento histórico ahora tenemos que tener capacidad de adquisición de datos en tiempo real procesarlos y tomar decisiones en tiempo real ¿por qué? porque el flujo de energía que antes venía de las fuentes de generación hacia los consumidores ya sea en alta media o baja tensión ahora ahora es una malla de fuentes de generación considerando almacenamiento fuentes renovables y alternativas de generación que permiten que el flujo esté en doble sentido y por lo tanto operar la red es una dinámica que requiere conocer el comportamiento en tiempo real para realmente ejecutar las maniobras de la manera más correcta adecuada y confiable posible por lo tanto después de todo esto que acabamos de revisar existen nuevos requerimientos ahora necesitamos mayor confiabilidad del sistema eléctrico de potencia mayor calidad mejor soporte a la economía mejor seguridad que tenga una mejor eficiencia energética en su consumo de la generación transmisión distribución hasta el usuario final que tenga menor impacto ambiental y que permita un mayor involucramiento o participación del usuario final ¿cómo podemos integrar todos estos conceptos en una sola estrategia? bueno la red eléctrica inteligente especifica la adición de inteligencia y comunicación digital en dos a la red eléctrica tradicional para mejorar de manera significativa su eficiencia su confiabilidad y su seguridad y a este concepto nos permite adicionar una serie de valores sobre la red eléctrica para convertirla en red eléctrica inteligente algunos ejemplos es la medición inteligente o el smart metering la detección rápida de fallas y remediación automatizada tarifas en tiempo real respuesta a la demanda o mayor capacidad de incorporación de fuentes de energía renovable en su concepción más sencilla la red eléctrica inteligente es la integración de toda la infraestructura eléctrica que originalmente operaba de manera independiente con la infraestructura que le agrega inteligencia es decir tecnologías de la información y comunicaciones cómputo distribuido y la capacidad de procesamiento bendición procesamiento de información en tiempo real la unión de estos dos conceptos para que funcionen de manera colaborativa es lo que se conoce como red eléctrica inteligente y bueno una definición hay muchas revisando literatura hay muchísimas definiciones con algunos elementos más otros menos pero bueno yo tomé esta del CONACYT del 2015 que me me gustó mucho nos establece que la red eléctrica inteligente es una red de generación distribución transmisión y consumo de energía eléctrica que hace uso aquí está de las tecnologías de la información y comunicaciones para administrar de manera eficiente sustentable económica segura y confiable la electricidad a partir de una me demanda medida en tiempo real lo cual facilita la integración de elementos y tecnologías avanzadas inteligentes para un control y administración óptima de la generación o la energía que se está transmitiendo generando transmitiendo distribuyendo y consumiendo esta definición permite unir todos los conceptos que establecen la capacidad de agregar un manejo ágil inteligente avanzado sobre los dispositivos y la infraestructura eléctrica tradicional entonces es una definición muy completa pero bueno hay bastantes al respecto ¿no? una rápida revisión histórica en términos de las tecnologías de la información de la red eléctrica inteligente revisando literatura hay muchas que se pueden evaluar yo me fui hacia la parte de tecnologías de la información y miren en julio del 94 hubo una de las primeras reuniones para definir el modelo de información común más adelantito lo vamos a ver después nació el centro de control de aplicaciones para interfaces de programa el CSA API del EPRI este concepto fue creciendo hasta llegar a algo que le llamaron Inteligrid y de la arquitectura Inteligrid desarrollaron una metodología Inteligrid que vean ya brincó ya no es del EPRI ahora es del ISE es una estándar internacional y después aparecieron mecanismos de financiamiento en dos leyes que hicieron muy popular el término una publicada en 2005 en Estados Unidos y otra en 2007 y de ahí hubo un boom en los conceptos que permitían aplicar tecnología sobre eléctrica ¿dónde estamos actualmente? bueno actualmente tenemos una arquitectura muy interesante emitida originalmente por el NIS el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos en donde estableció una serie de dominios para la red eléctrica inteligente aquí se ve un diagrama global en donde se ven los siete dominios poco a poco lo fueron evolucionando y agregaron interconexiones entre ellos pero vean que en este lo primero que es notorio es que la cantidad de interfaces de comunicación son más que la cantidad de interfaces eléctricas es decir la red eléctrica integra una nueva gran capacidad de tecnologías de información y comunicaciones sobre la red eléctrica que tradicionalmente era de la generación transmisión distribución y consumo pero cada uno de estos dominios puede ser analizado con mucho más detalle por ejemplo aquí está el dominio clientes en donde podemos ver la interacción entre los diferentes y la interacción dentro de los componentes y tipos de consumidores que existen en los clientes por ejemplo edificios y comercial clientes industriales o en el usuario doméstico en el hogar incluyendo su capacidad de movilidad con vehículos eléctricos incluyendo por ejemplo almacenamiento mediciones y elementos de control sobre los diferentes dispositivos pero también existe en este modelo una interacción entre los diferentes dominios a través de la adopción de un marco de referencia de interoperabilidad el que tomaron es el que emitió el Gridwise Architecture Council que establece una serie de capas sobre los diferentes dominios para el manejo de la información desde el más alto que es la capa de interoperabilidad organizacional que incluye políticas objetivos de negocio y procedimientos de negocio la intermedia que es informativa o informacional que da contexto de negocio a la información y entendimiento semántico y la técnica que habla de estándares que permiten la integración o interconexión de los sistemas por ejemplo interoperabilidad sintáctica interoperabilidad de redes conectividad y algunos elementos muy relevantes que tienen que ser considerados en la integración de los diferentes elementos que componen la red por ejemplo seguridad recursos de identificación único de los elementos en todo el contexto operativo sincronización de tiempo entre otras y esto tiene una asociación directa con el marco de referencia del Gridwise que les comentaba miren la organizacional aquí está la categoría la informativa aquí está y la técnica aquí está y el Gridwise amplía los niveles de interoperabilidad que se pueden tener los más bajos es la interoperabilidad técnica en donde estamos hablando de estándares que permiten la interconexión por ejemplo estándares como el USB el RJ45 UDP protocolos de comunicación no semántico como DNP Modbus y demás ya en el contexto de negocio estamos hablando de estándares de interoperabilidad semántico que permiten el entendimiento de la información y lo voy a ver más adelante y la capa organizacional permite establecer el enlace con políticas leyes reglamentos contratos cláusulas objetivos de negocio y procedimientos específicos del negocio esto evolucionó a un modelo más amplio y más descriptivo que original fue originalmente fue desarrollado a través de la Comisión Europea por el mandato M490 y no hace mucho bueno tomó varios modelos el del NIS el Gridwise TOGAF entre otros y no hace mucho en la edición 2 del estándar 62-357 de la IEC en la parte 1 lo definieron como la arquitectura de referencia para las redes eléctricas inteligentes este modelo tridimensional integra todos los modelos anteriores de una manera muy ordenada y la verdad es que vale mucho la pena su análisis detallado en términos de estándares hay muchísimos en particular la IEC tiene un mapa que permite una navegación muy ágil en términos de identificar las diferentes áreas funcionales en las que encontramos los diferentes estándares que podemos aplicar adoptar e integrar en nuestros propios procesos en cualquier empresa eléctrica en el mundo por ejemplo uno de ellos muy importante es el modelo de información común ¿qué es? es un modelo de información que permite representar objetos del mundo real transformadores alimentadores subestaciones cables con cargas para la gestión y operación de sistemas eléctricos de transmisión y distribución tiene muchos componentes entre los más importantes están el IEC 61970 parte 301 que es el modelo base para transmisión el IEC 61968 parte 11 que incluye sobre el modelo base las extensiones para representar elementos de distribución y el 62325 parte 301 que son las extensiones para el mercado eléctrico es un modelo en UML que se maneja en una herramienta y tiene todos los paquetes y clases que requieren para modelar todos los elementos de una empresa eléctrica ahora ¿qué hacemos con todo esto? bueno lo primero que tenemos que saber y dominar y creo que ese es un tema muy relevante es que para la operación de las redes eléctricas desde la generación transmisión distribución y consumo por los clientes se requiere una gran cantidad de sistemas de información por lo tanto es altamente necesario la integración vertical de los diferentes sistemas y la integración horizontal de los mismos por ejemplo desde la generación pues está el despacho de energía en transmisión los sistemas de gestión de la energía como sistemas centrales en distribución el sistema de gestión de la energía y de ahí hacia abajo nos podemos ir revisando uno por uno pero por ejemplo en distribución podemos hacer un zoom y podemos observar que hay una serie de sistemas que permiten la correcta gestión de la información de cómo se está distribuyendo la energía que es también necesario integrar en este caso de manera horizontal entonces hay una gran cantidad de elementos que deben de trabajar en conjunto ¿qué va ocurriendo en las diferentes empresas eléctricas cuando la tecnología empieza a incursionar en la tecnología la información empieza a incursionar en ello? Bueno que se adquiere desarrolla o integra un sistema o aplicación para manejar cierto tipo de información por ejemplo el sistema A de ahí poco a poco las necesidades van haciendo que se requiera un sistema B para manejar otro tipo de información después un C D E y al ratito ya tenemos una serie de sistemas que están operando pero resulta que para un manejo más eficiente de la información entre ellos pues es necesario enlazarlos porque hay información que es común entre ellos entonces se desarrollan interfaces de datos y al ratito tenemos una gran cantidad de interfaces de datos entre ellos ¿qué ocurre cuando uno de los sistemas tiene que ser reemplazado por obsolescencia por encontrar nuevas funcionalidades por mejoras por cambios en los procesos de negocio bueno se reemplaza y ahora es otro sistema todas las interfaces que existían si no se adaptan de manera ágil y eficiente dejan de tener validez y por lo tanto hay que volverlas a desarrollar y ese es un problema grave en términos de gobierno de datos y tecnología de información en la operación de los diferentes sistemas corporativos para eso nace entonces el concepto de interoperabilidad lo cual se refiere a la capacidad de que dos o más redes sistemas dispositivos aplicaciones o componentes permitan y usar información de manera segura y efectiva con poco o ningún inconveniente para el usuario ¿qué va ocurriendo cuando intentamos hacer esto de manera tradicional? pues que empezamos a desarrollar interfaces entre ellos pero al ratito las necesidades son tales que uno dice ¿sabes qué? mejoras otra interfaz pero ya existía una sobre esos sistemas sí pero es mejor hacer otra porque no nos va a dar tiempo o no cumple con las características o la tecnología es diferente y al ratito ya tenemos de interfaces entre sistemas para esto entonces aparece el término de interoperabilidad semántica en donde cada uno de los sistemas se envuelve en algo que le llamamos adaptador y entonces este adaptador se encarga de traducir las solicitudes y accesos a los diferentes sistemas usando una sola interfaz de datos común a todos ellos para uso de cualquier naturaleza entre ellos y entonces existe un modelo que ordena los datos y le da un gobierno a la información para que todo mundo sepa qué significa cada dato que está siendo transferido a través de un medio ágil como un bus de información y el conocimiento de qué significa ese dato en el contexto global de la operación de los diferentes sistemas esto parecería una utopía pero déjenme mostrarle unos desarrollos que hemos hecho en donde se modela primero con técnicas de modelado de procesos BPM la estrategia que se requiere de acceder a los diferentes sistemas y entonces se define una capacidad nueva a partir de la información de los sistemas existentes obviamente esto no está aislado realmente es parte de un proceso muchísimo más amplio en donde una parte es la que se automatiza a través de técnicas de interoperabilidad y se inyecta a los diferentes procesos operativos de las empresas eléctricas por ejemplo este es un dashboard dinámico que permite calcular el desbalance y visualizar el desbalance de fases de un sistema eléctrico de potencia de una gran cantidad de subestaciones y circuitos de una forma muy ágil días si yo lo intentara hacer manualmente estamos hablando de que una persona se puede tardar de 3 a 10 días dependiendo de la disponibilidad de la información bueno al tener esta capacidad y orden en los datos el sistema lo puede calcular en 10 segundos lo mismo se puede hacer una graficación del mayor al menor para tomar decisiones eficientes rápidas y ágiles en términos de posibles mejoras que se pueden ejecutar sobre la red eléctrica algo que se me olvidó decir es que cada uno de estos datos viene de un sistema diferente y con una estrategia de interoperabilidad se integran para que el usuario con aproximadamente 4 o 5 clics genera la gráfica de manera que en aproximadamente 40 segundos tiene esta información que normalmente una persona podría tomar de 2 a 5 días y así podemos ir analizando diferentes aplicaciones aquí está un ejemplo de resultados 20 segundos medido con cronómetro una consulta a diferentes estados en el tiempo para comparar por ejemplo aquí podemos ver un perfil del año 2014 con un perfil del año 2015 de una manera muy rápida y ágil esto se calcula más o menos en 20 segundos cuando a una persona le podría tomar 2 a 4 horas ir a la información original a la información fuente con esto se está logrando una reducción en el mantenimiento de interfaces más o menos en el 80% con respecto a lo que tomaría una interfaz sintáctica los cambios ahora solamente afectan una sola interfaz independientemente del sistema que se trate incluso hemos hecho ejemplos en donde reemplazamos totalmente un sistema legado con una nueva tecnología y la afectación es solamente una capa de una interfaz semántica así se están integrando desarrollando e incorporando a la operación de la red una gran cantidad de nuevas tecnologías de la información estos son algunos ejemplos de los más conocidos algunos no tanto algunos todavía están en proceso algunos ya son muy tradicionales pero se les está incorporando nueva capacidad de procesamiento de la información esto es lo que ya está ocurriendo hacia dónde vamos bueno me gusta esta frase el futuro como es el futuro el futuro ya no es como solía ser el futuro ya es diferente entonces como es futuro miren hace un par de años tuve oportunidad de dar una charla relacionada al futuro e hice esta búsqueda en google dije bueno que será futuro y entonces me encontré que en .59 segundos generó aproximadamente 150 millones de resultados eso fue en 2018 y me pareció sorprendente así como que ah caramba de verdad no me lo esperaba yo mismo me sorprendí de ver eso acabo de hacer esta nueva misma búsqueda recientemente para esta charla igualita y que creen 570 millones de resultados en menos tiempo es increíble como está evolucionando la capacidad de manejo de información a nivel planeta espero que ya hayan visto o tengan conciencia de que es lo que está pasando en internet en estos momentos vean una comparativa del 2017 al 2020 en términos de lo que ocurre en internet en un minuto por aquí están las referencias las pueden buscar y evaluar con mucho detalle son muy interesantes por ejemplo en solo 3 años miren las horas de visualización de películas en Netflix de 70 mil a 764 mil las tecnologías de la información están dominando ampliamente la el comportamiento de la gente todos los días ahí se está manejando muchísima información pero ¿cuánto es mucho? vean esta tendencia de manejo de información está medida en zettabytes donde un zettabyte es mil millones de terabytes imaginémonos un disco duro de un terabyte bueno un zettabyte son mil millones de esos discos duros se calcula que este 2020 la humanidad va a alcanzar 47 millones de zettabytes de información pero vean en 5 años en 10 en 15 años la cantidad de zettabytes de información que vamos a tener que aprender a manejar ¿cómo le vamos a hacer para manejar toda esta información? bueno hay que establecer estrategias técnicas y herramientas esta es una gráfica de la evolución del manejo de la información de este instituto en el que se revisa en el tiempo y en las capacidades de análisis la evolución desde que nos damos cuenta que ya tenemos muchos datos que ya no podemos manejar hasta llegar a usar de manera ágil eficiente los datos para transformar y optimizar los procesos de negocio de la empresa pasando por inteligencia de negocios análisis estadístico modelos predictivos y modelos prescriptivos e incluso estos modelos ya me permiten evaluar alternativas para hacer que la el proceso se comporte como sea que se comporte ¿cómo le vamos a hacer para manejar tanta información? ¿de qué disponemos? bueno las grandes computadoras son una referencia el cómputo de alto de alto rendimiento evalúa cada año las 500 supercomputadoras las más poderosas del planeta y esta es la evolución miren y vean la gráfica no es este simple no es poquito lo que estamos hablando ya ya estamos alcanzando bastante capacidad de manejo de cómputo esta es la última que se acaba de hacer a finales de año y vean aquí hay un brinco importante en la computadora en la supercomputadora más poderosa del planeta originalmente era una china ahorita ya es una japonesa que incluso tiene menos núcleos esta tenía como 10 millones de núcleos esta tiene menos pero más capacidad de procesamiento aquí está la menos la número 500 y la más la número 1 y la verde es la suma de las 500 computadoras evaluadas pero noten esto la menos poderosa de este año pudo haber sido la más poderosa de hace solo 10 años pero también pudo haber sido la suma de todas las 500 más poderosas hace solo 15 años es decir cada vez tenemos capacidad de cómputo mucho más a la mano para poder procesar toda la información que estamos generando ¿cómo aplicamos todo esto? bueno haciendo una adaptación a nuestra realidad pero es un orden pasar de una arquitectura caótica a una arquitectura ordenada que permita establecer estándares de comunicación y de ahí a partir de los datos históricos generar la capacidad de cómputo necesaria para predecir los datos y convertirlos en datos operables un ejemplo miren esta es una base de datos de 160 millones de registros está disponible de usuarios de baja tensión que permite el análisis de 60 mil usuarios durante 3 años así se ve si se graficaran un excel ya no es capaz de abrir este tipo de información necesitamos algo mucho más poderoso bueno lo metimos en una plataforma big data de la cual disponemos y lo primero que hicimos fue sabes que estas 3 líneas de tendencia o perfiles de usuarios son muy similares no tiene sentido manejarlas por separado se agruparon y entonces se hizo el perfil en términos horarios y en términos mensuales y ya se ve una definición muy clara de cada tipo de usuario pero después metimos técnicas de inteligencia artificial en este caso clustering automático y aquí está las categorías originales geodemográficas y aquí está con categorías automatizadas basadas solamente en el consumo y claramente se observa una distancia entre ellas mayores lo cual permite un análisis por separado de manera muchísimo más ágil posteriormente hicimos correlaciones automáticas con variables exógenas en este caso variables atmosféricas y una de ellas utilizada fue la cantidad de luz en el día y lo asociamos o lo que relacionamos con el perfil del consumo y se observa una tendencia clara o una correlación evidente entre estas dos variables y aquí está cómo se vería la correlación con las categorías originales y con los criterios de consumo pero algo muy importante que descubrimos en el estudio vean voy a poner la animación pongan atención en este cuadrante enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre descubrimos que los usuarios medidos tienen un comportamiento típico que tiene una curva parecida a la histéricis de un transformador la superficie superior es en el sentido este izquierdo derecho de en los meses de enero a junio y la superficie inferior de julio a diciembre obviamente aquí no es tan claro lo mismo por ejemplo no es tan evidente en la gráfica verde por las escalas pero si yo ampliara la escala por supuesto que también se vería y también nos permite elaborar una identificación de consumos atípicos por ejemplo ¿por qué un consumidor que está digamos económicamente en situación de adversidad tiene un consumo alto esto es totalmente atípico no debería existir y entonces los consumos atípicos pueden ser filtrados y analizarlos uno por uno para ver qué está sucediendo por ejemplo también una serie de mediciones las puedo agrupar evaluar y definir cuál es su comportamiento típico para operativamente estarlo monitoreando y decir mientras estés dentro de esta área no hay problema porque es toda reoperativa pero cuando te sales puede haber algún problema o incluso podemos detectar que un sensor está fallando y entonces calificar cada dato para saber que efectivamente se está moviendo adecuadamente o no y en tiempo real hacer predicción de la correlación y cualquier desviación alertarla a un usuario mediante un mensaje o al operador para que pueda determinar que efectivamente algo está ocurriendo qué hago con tanta información bueno puedo integrar estrategias de inteligencia artificial de diferente naturaleza para poder tomar decisiones adecuadamente vean este ejemplo tengo una gran cantidad de datos los voy a mezclar a través de técnicas de modelado de optimización y agregando inteligencia artificial para poder obtener resultados que me permitan una planeación y operación óptima de los proyectos de energía para poder tomar decisiones tanto operativas como de diseño en donde tengo capas o multiniveles y se hace una optimización en un nivel y el resultado se pasa a la otra capa para poder establecer un ciclo en donde el resultado es la optimización de las dos capas en donde por ejemplo la primera es diseño y la segunda es operación y a partir de integrar los modelos matemáticos se aplicó a un caso de estudio en este caso tomamos mediciones de la península de Yucatán modelamos matemáticamente el proyecto de energía que se quería integrar y entonces elaboramos casos de estudio para poder establecer un factor de decisión por ejemplo cuál es el costo mínimo cuál es el de menor impacto ambiental o cuál es el de menor impacto ambiental con una alta variabilidad de las fuentes de energía y bueno los resultados de los algoritmos son muchos se tienen que evaluar cada uno de ellos debido a que los diferentes criterios de decisión pues no son mutuamente excluyentes realmente es una combinación de ellos entonces se agregó un método difuso que correlaciona todos ellos y genera para el caso uno una solución para el caso dos una solución y para el caso tres una solución y ahora sí podemos tomar decisiones sobre la información finalmente ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es la tendencia de la red eléctrica? vean estas megatendencias que les voy a mostrar es lo que está dibujando y va a dibujar la evolución de las redes eléctricas inteligentes en los próximos años Big Data por supuesto Analytics por supuesto cada vez vamos a ver de manera más intensa la aplicación de técnicas de inteligencia artificial ¿de dónde van a venir los datos? de la capacidad de internet de las cosas o que también se conoce como internet de todo o internet de la energía tenemos que considerar la seguridad cibernética la protección de datos y la privacidad el manejo de datos mediante cómputo en la nube la participación activa del usuario la capacidad de gestión de la energía la integración de energía renovable el almacenamiento el impacto del cambio climático en los modelos de negocio y la integración de las tecnologías de la información con las tecnologías de la operación como bien mencionaba hace un momento todo esto se puede agrupar o englobar en la estrategia de la industria 4.0 esa es la tecnología que vamos a ver incursionando en las redes eléctricas en los próximos años muchas gracias muchas gracias muchas gracias Alfredo muy interesante tu presentación y acorde con el interés que teníamos de tu participación dado que el INEL ha tomado la iniciativa en México de coordinar proyectos en esta área de aplicación de las tecnologías de información a los sistemas eléctricos no sé si tengamos alguna pregunta lo principal es de que hay gente en el chat pidiendo acceso a la presentación la presentación entonces creo que esto va a estar disponible a través de los organizadores correcto nos ponemos de acuerdo y la compartimos no sé si de parte del comité organizador hubiera alguna pregunta adicional en el chat por ahorita no hemos recibido aún preguntas doctor Ricardo si yo quisiera entonces aprovechar para hacerle una pregunta Alfredo adelante si Alfredo quisiera ver si nos puedes comentar acerca de qué tendencia hay ahora en el INEL respecto a estos proyectos de redes inteligentes dado que cuando se venía trabajando en esta dirección repentinamente emergió el mercado eléctrico en México mayorista y eso desvió la atención de prácticamente toda la gente del sector y bueno ahora estamos en una revisión del modelo de mercado en México quisiera ver cuál es la visión que tiene en el INEL respecto a estos cambios de estrategias que se han ido dando a nivel federal en México y muchas gracias como bien como bien este comentas ha habido una un cambio en la tendencia tecnológica para atender las diferentes situaciones que se están dando creo que más atrás en mis diapositivas hablé algo al respecto de la integración de esos modelos a las capacidades o las capacidades de manejo de la información a estos modelos en el INEL actualmente se está desarrollando una serie de proyectos que agrupan y establecen una estrategia para integrar tecnología en las diferentes áreas operativas del sistema eléctrico de potencia por supuesto considerando las leyes reglamentos tecnologías estrategias y regulaciones que se tienen que cumplir para poder atender las estrategias de negocio que se van implementando entonces es una combinación entre la incorporación pura de tecnología con la capacidad de manejo de la información para atender las estrategias del mercado eléctrico mayorista que en conjunto pues le dan forma y vida al manejo del sistema eléctrico de potencia en general no nada más desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista informático sino desde el punto de vista todas las reglas que se tienen que agrupar considerar e integrar para un manejo ágil y eficiente de la energía en todos los ámbitos entonces el grupo de proyectos actualmente se conoce como o es parte del CEMIE redes el centro mexicano de innovación en energía en redes eléctricas inteligentes y micro redes de hecho es todo un tema ese se podría platicar dar una charla completa de todo esto ¿no? si nos echamos una cerveza virtual muy bien dice aquí hay una pregunta que dice ¿cuál es la perspectiva actual y futura del caso particular de México en cuanto a implementación y desarrollo de las redes eléctricas inteligentes Alfredo que buena pregunta la verdad es que hay una gran cantidad de estrategias y de intereses al respecto se está trabajando en todos los niveles desde la generación hasta el consumo pasando por supuesto por transmisión y distribución y estrategias de optimización para la adopción de tecnología de hecho el ejemplo que mostré un poco más atrás de la estrategia de análisis de interoperabilidad y de integración de una arquitectura ágil y eficiente para el manejo de la información de los diferentes sistemas acá este tipo de tecnología con estas arquitecturas ya está operando este fue solamente un ejemplo que incluso pueden revisar está publicado pero hay más tenemos más ejemplos de tecnología ya implementada y operando en las diferentes áreas que permiten ver un poquito hacia dónde vamos pero digamos que lo que se puede publicar lo que se puede ver en los diferentes artículos y congresos es solamente una parte realmente hay muchísimo más trabajo atrás que permite orientar las tendencias y hay un trabajo que está evolucionando es decir una vez que uno desarrolla un mapa de ruta por ejemplo para la red eléctrica inteligente o para la interoperabilidad pues ese mapa de ruta no puede quedar como letra muerta tiene que actualizarse y tiene que ir siendo guiado por la propia evolución tecnológica este es un trabajo que se está haciendo al interior de la empresa no solamente en México esto es algo que está ocurriendo en diferentes países en prácticamente yo podría decir en todas las empresas eléctricas que están estableciendo su estrategia de integración algunas por ejemplo ya tienen muy claro y muy integrado una arquitectura de interoperabilidad semántica pero otras están apenas incursionando en ella y ese ordenamiento es vital para poder integrar las nuevas funciones avanzadas para el manejo de las redes eléctricas es más o menos la estrategia que se está llevando a cabo y que también pues debido a que tenemos esta interacción con las empresas eléctricas pues conocemos un poco de lo que están haciendo no solamente en México sino en otros países hay finalmente muchas preguntas que esperamos concentrar y hacer llegar Alfredo para responderlas hay aquí por ejemplo una que dice el CENAC se ha mostrado escepticismo respecto a las energías limpias por intermitencia ¿qué opina el ponente al respecto? definitivamente la más que la intermitencia la variabilidad es un tema importante atender y la integración de tecnologías para manejo eficiente de la inyección de las diferentes fuentes es súper relevante no no podemos pensar es lo que les decía en una de las primeras gráficas no podemos pensar en que podemos seguir operando la red eléctrica solamente basados en el comportamiento histórico tenemos que tener adquisición de datos y procesarlos en tiempo real para la toma oportuna de decisiones operativas y estratégicas es súper relevante el concepto de la red eléctrica inteligente para el manejo de las diferentes fuentes de generación en este punto podemos decir que el problema no es tener molestia por la intermitencia sino identificar quién es el que tiene que pagar por los controles para poderla hacer convivir con los sistemas comerciales hay una pregunta también que parece importante dice aquí qué carreras desde el nivel medio superior se deben estar formando para atender todas estas demandas sobre redes inteligentes en el sector energía fíjense que eso me gusta mucho y aquí está la respuesta necesitamos ingenieros electroinformáticos necesitamos formación de especialistas en el área eléctrica y en el área de tecnologías de la información pero que se entienda necesitamos el enlace entre las dos especialidades y por otro lado una que está apareciendo muy fuertemente es el manejo de grandes volúmenes de datos la ciencia de datos y las tecnologías para el manejo correspondiente son las tres áreas que no tomar relevantes para poder tener a los especialistas que se requieren para manejar este tipo de estrategias pues por motivos de tiempo tenemos que suspender el diálogo agradecemos nuevamente a Alfredo su gentileza de acompañarnos en esta cátedra quisiera pedirle al maestro Miguel Sánchez Meraz si pudiera a nombre del comité organizador agradecer al maestro Alfredo Espinosa Reza su participación en este seminario Miguel claro claro que sí doctor Ricardo pues muchísimas gracias doctor Alfredo por esta presentación realmente me parece que estamos dando cumplimiento al propósito de nuestra cátedra que comentaba al inicio de este seminario que es acercar a nuestra comunidad con especialistas del más alto nivel en temas relevantes para nuestra escuela y bueno finalmente están llegando muchas preguntas que denotan pues efectivamente que ha sido un tema bastante interesante muchísimas gracias a nombre de nuestra escuela de la cátedra Eugenio Méndez de Ocurro por haber aceptado participar en este seminario felicidades doctor Alfredo gracias gracias por la invitación gracias Alfredo